...a el grupo Sequoia, a vosotros a televisión, hay que decir que yo siempre pensé en televisión española, siempre pensé que la vía de adaptar mis obras a un audiovisual era la televisión y no el cine, por el tema de metraje, yo soy un gran consumidor de series, soy un lector y es una fórmula, por ejemplo, la regenta que se puede ver en esta misma casa en la televisión a la carta. Yo mi obsesión, el motivo por el que escribo, fundamentalmente aparte de comunicarme con el mundo, es que me gustaría poder viajar en el tiempo, me fabrico viajes en el tiempo, que son mis novelas, pequeñas máquinas del tiempo, y os estoy muy agradecido a todos, empezando por Televisión, por Sequoia, por Javier y su equipo, por todos los chicos, por los actores, por los técnicos, porque me habéis permitido hacer realidad eso que hago yo mentalmente, que lo hago con mis lectores, verlo realmente encarnado. Yo tengo aquí a Víctor Ross, tengo a Don Armando, ya me habéis secuestrado la cara de los personajes y ahora ya es la vuestra, tengo a Alberto Alganza, él, etc. Entonces, para mí, hace una experiencia extraordinaria, porque algo que tú ideas en tu casa, en tu despacho, con un portátil, que no sabes siquiera si esa novela se va a publicar cuando antes de escribir, y es la que ha enviado realmente sorprendente. Quería incidir también en que el proyecto es un proyecto muy ambicioso, como habéis apuntado vosotros, la serie es una serie que tiene un nivel de calidad altísimo, yo estoy muy contento con el resultado. La gente que ya la ha visto, porque tuvimos primero un pase reducido en otra cadena, las impresiones de todos los tres prestadores han sido muy buenas. Me ha sorprendido también, que normalmente, sabes que los lectores en muchos casos somos muy frikis, cuando se adapta algo de un autor que leemos y todos les ha parecido que la serie está muy bien adaptada, que es fiel al espíritu del personaje, fiel al espíritu de las novelas. Tengo también un feedback de gente que la ha visto en Italia, donde ya la tenemos en la que también dicen que están muy contentos. Y entonces hemos generado una serie, un poco en la línea de lo que busca Teresa Española, que es hacer servicio público, estamos creando series de calidad con la ambientación histórica a un nivel ya como el que tienen las grandes producciones internacionales y que hemos redondeado, como ha contado Carmen, con una especie de documental que presento yo en el que analizamos temas muy llamativos para el espectador y que salen en la serie. Desde el espiritismo, casas encantadas, el sufragismo, las primeras postales eróticas, los duelos, cosas del siglo XIX que a todos nos llaman la atención. Una cosa que a mí me ha agradado mucho es que cuando me reuní con el equipo de la España de Víctor Ross y empezamos a marcar un poco las líneas maestras de lo que íbamos a contar, luego me inscribí a todos y me decían, esta época es maravillosa. Claro, es que estamos contando con Víctor Ross, estamos contando una época, el XIX y el XIX de España, que es maravillosa. Y para rematar hemos terminado también haciendo una edición de la primera novela de Víctor, El misterio de la Casa Grande, en la que tenemos a Carlos en la portada, que me parece maravilloso. Porque es haberle puesto ya el rostro a un personaje que yo creé y que Carlos ha encarnado de una forma realmente fantástica, porque para mí él es el epíctor Ross.